Quiero ver los contentos de esta noche, que todos pagaron su boleto. ¿Cualquiera de escuchar? ¿La bicicleta? ¿Perfume de duchi? No van a creer que ya se me olvidó, esa ya no me la sé. Vamos a complacernos. Oigan, ¿cómo está pegando el burro este corrido? Hagamos tan felices porque con ese corrido vamos a ver en la gira, recorrer todo Estados Unidos, gracias a Dios. Y hay poco, hay poco, poquito paso a paso que la vamos a llevar, con más canciones y más corridos cada día. Gracias al TikTok, que es la plataforma que está haciendo que los artistas, los cantantes peguen más rápido. Ahora con las redes sociales es más fácil. ¡Ánimo, pez! Perfume de duchi, ustedes lo llamaron así, al compra roja. ¡Gracias! 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 si no sale entonces le pongo un poquito porque luego luego me borracho, muchas gracias